Esperamos que el Señor nos continúe bendecidos. Me veré con tu rostro frente a mí, puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? ¿Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré? ¿Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar? ¿Cantaré aleluya? Quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme, el día que yo da el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme, una eternidad y para siempre, solo va a durar. Puedo imaginarme, solo va a durar. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? ¿Lanzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré? ¿Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar? Cantaré aleluya, quizás aún me pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi sed Danzaré por ti mi Cristo, cual silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya, quizás aún me pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme Contigo por la eternidad, puedo imaginarme Oh mi Dios, puedo imaginarme Diga conmigo en esta noche Rodeado de tu gloria, que sentirá mi sed Danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya, quizás aún me pueda hablar Oh, puedo imaginarme Puedo imaginarme Donde están los redimidos por la sangre de Cristo Aquí en esta noche Te alabamos hoy mi Dios Te damos gracias Padre Por ese sacrificio de la cruz, esa sangre derramada Y te esperamos Señor, te esperamos Rodeado de tu gloria, que sentirá mi sed Danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya, quizás aún me pueda hablar Puedo imaginarme Oh, solo imaginarme Levanta su voz en esta noche Puedo imaginarme Oh, mi Dios Puedo imaginarme Si Señor Puedo imaginarme Te adoramos Te adoramos Te exaltamos Por los siglos de los siglos Oh, santo, santo, santo Santo es el Señor Aleluya Oh, te alabamos mi Dios Bendito eres Padre Te alabamos Señor Puedo imaginarme Puedo imaginarme Soñar como será Al estar Al estar Frente a ti Puedo imaginarme Lo que allí veré Con tu rostro Frente a mí Puedo imaginarme Lore Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré De pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme